hola amigos hugo villaseñor desde el búnker para el baúl del coleccionista hoy les quiero compartir este thunderclap de Giajo y esta sería la parte de atrás de la caja y viene ensamblado estos serían sus blueprints lo abrimos y podemos ver que de un lado viene donde van los stickers y del otro como empezar a ensamblarlos, del otro lado continúa todo lo que es el ensamble de los tres vehículos listo, después de algunos minutos de ensamble así queda el thunderclap son dos vehículos que arrastran un cañón de largo alcance aquí está la cabina delantera que se levanta y este es su piloto long range y en el vehículo trasero en la cabina pusimos la stalker en la parte del medio del cañón pues trae las típicas bases para parar los jokes, pero en este caso están muy chicas no, no, no quedan los fichos también podemos ver los misiles que vienen aquí y para separar el cañón y dejarlo fijo tiene esas patitas hidráulicas ya uno es afianzado al piso se separan los vehículos y así con ese despliegue de tropas esos vehículos extras pueden defender al cañón en lo que se prepara hacer algún tiro este cañón se extiende en dos partes y se puede elevar cargamos el cañón y disparamos y el casquillo sale volando este es el vehículo terrestre más grande de 1989 de la línea de Gia Joe y la verdad se encuentra lleno de detalles pero donde lo veamos está lleno de diseños diseños futuristas en este caso aquí Long Range que es el piloto incluido tiene su asiento de artillero el cual puede inspirar también y aquí les dejo al piloto Long Range ya sin el caso esto es lo que quería presentarles hoy juego amigos el Thunderclap en México llamado Estruendo eran exactamente el mismo nomás que en México le ponían ya unas calcomanías a la caja americana es un vehículo de 1989 de la línea Gia Joe de Hasbro 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 de Hasbro